Senador, ¿por qué no hemos visto a su esposa Anaí en la campaña? Pues porque ella es una mujer que trabaja mucho, ahorita está en Estados Unidos, porque inicia el 24 de este mes una gira por Estados Unidos, por Brasil, Colombia, y va a estar también en varios estados del país, la Ciudad de México, con el grupo RBD. Entonces ella no está metida en temas políticos, no ha estado en la campaña porque ella está trabajando, y yo soy muy respetuoso de su trabajo. Ella decidió no estar al frente del DIF, y ella a través de su fundación sí nos ayudó muchísimo, y estuvo involucrada en muchos temas, pero no le gusta estar en temas políticos.